Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el primer Ferrari eléctrico se ha adelantado con esta patente el pasado 26 de enero y bueno, cuántos motores va a utilizar, dónde van a estar colocados esta patente saca todo de la duda y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hace unos meses se confirmó la noticia Ferrari lanzará un deportivo, un autoportivo completamente eléctrico la fecha escogida por la automotriz italiana no está muy cerca porque quedan todavía 5 años para el lanzamiento del primer automóvil ecológico de la compañía Maranello bueno, pero hasta que ese día llegue, se puede hacer una idea de por dónde irán los tiros bueno, se dice esto por una patente que ha visto la luz ese día y bueno, se dice que el futuro es eléctrico y ya no es exclusivamente un mundo reservado a automóviles más normales porque el Porsche Taycan ha comenzado a allanar el camino hacia los deportivos hacia los autos deportivos ecológicos Premium y bueno, ahora es el turno de la compañía Ferrari aunque esta solicitud de patente de la automotriz italiana que fue recogida por este sitio web llamado Taycan ED no revela muchos detalles sobre el gran proyecto futuro de Maranello pero sí adelanta las claves de este bueno, lo importante que se puede recoger de la patente es la idea de Ferrari de utilizar no uno ni dos sino cuatro motores eléctricos completamente independientes que van acoplados directamente a las ruedas en la descripción de la solicitud se puede leer esto que voy a mencionar a continuación un vehículo de carretera con motor eléctrico que comprende cuatro ruedas motrices y cuatro máquinas eléctricas reversibles cada una de las cuales es mecánicamente independiente de las otras máquinas eléctricas y tiene un eje directamente conectado a su rueda motriz correspondiente bueno, esta configuración debería proporcionar al Ferrari EV unas aptitudes dinámicas muy destacadas no solo por la distribución de peso sino que también porque cada rueda recibirá la cantidad de potencia que necesite en todo momento y la vectorización de par será más precisa además, el diseño de la automotriz italiana recoge una configuración híbrida ya que la patente hace referencia a una área entre el eje trasero y los asientos del vehículo donde se puede alojar ventajosamente una batería o un motor de combustión interna bueno, como se dice acá esta solicitud de patente no es una revelación concreta lo que Ferrari tiene reservado para su primer superdeportivo totalmente eléctrico pero es una buena señal de que la compañía está tomando se está tomando en serio la introducción de un auto ecológico a su gama de autos de gasolina y con esto me despido adiós, comifuera, chao